Y con ustedes, nuestro querido hermano y camarada, Presidente de la República, Presidente de la República, hoy 20, 30, mañana 31, el primero, el dos, el tres, el cuatro, y hasta que el cuerpo aguante, con ustedes, Nicolás Maduro. ¡Que viva Caracal! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Tremenda movilización del pueblo de Caracas. ¿Quieren ver dónde está el pueblo de Caracas? ¡Aquí está, en la calle, en batalla! ¡Que viva Caracas por siempre! Bueno, camarada, siento una gran emoción de estar... ¿Ustedes me escuchan? Si ustedes me escuchan, estábamos bien. Yo no me escucho, pero si ustedes me escuchan, vamos bien. Yo siento una gran emoción de estar en esta plaza histórica. Porque fue en esta plaza histórica, un 4 de febrero de 1995, que el comandante Chávez lanzó el plan hacia la toma del poder político por parte del pueblo de Venezuela. Hace 21 años exactamente, aquí estuvimos con el pueblo. Y mucho antes, 5 años antes, 1990, aquí vinimos un 27 de febrero de 1990. Un año después de la masacre, estuvimos aquí, rodeados por 5.000 hombres armados, un puñado de 100 patriotas, diciéndole a la historia y al pueblo, luego de haber masacrado a más de 3.000 venezolanos, no hay pueblo vencido. La lucha continúa. 27 de febrero de 1990. Esta lucha es para un pueblo valiente. Vamos a bajar un poquito las banderas para vernos todos así, como una sabana de amor, como una sabana de pueblo, por ahora. Vamos a permitir que yo vea atrás, por favor. ¡Vamos a bajar un poco las pancartas también! ¡Que viva el gran polo patriótico! Saludo allá, vale, cuidado. ¡Ah! Miren la bandera de Venezuela, nuestro tricolor. Saludo allá en las Torres del Silencio. Y decía, recordando en esta misma plaza, aquí hay varios compañeros de esas horas. Darío Viva, inolvidable en sus batallas. Blanca Ecao, Freddy Bernal, Eduardo Piñate. Un saludo a la primera combatiente, Silvia Flores. Jorge Rodríguez. Daniela Ponte. Bueno, Daniela Ponte no había nacido porque tiene 25 años. Y recordando esa lucha, desde 1990, llegó el día, un 24 de julio, muchacha, de 1998, este mismo pueblo vio salir de ese Consejo Nacional Electoral al candidato presidencial, Hugo Chávez, y le dijo, Chávez, vas a ser el presidente de esta patria para hacer una revolución en paz. así que es muy acertado que el pueblo de Caracas haya marchado y haya decidido tomar estos espacios para que sigan siendo espacios de paz, espacios de lucha, espacios de revolución. yo venía, mira, iba directo a un acto porque tengo ahorita una reunión con los consejos obreros de 720 fábricas de los tres motores priorizados de la gran misión abastecimiento soberano. Y yo estaba viéndolos por televisión a todos ustedes y después venía por radio escuchando los discursos de Freddy Bernal, del compañero Diosdado, de Jorge Rodríguez, de Daniel, lo único son unos machistas, no pusieron a hablar a ninguna mujer. Blanca, dale un saludo al pueblo. Blanca Ecao, combatiente de la calle. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Y que viva Nicolás Maduro! ¡Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Por voluntad del pueblo! ¡Porque no le vamos a fallar a Chávez! ¡Nicolás Maduro! ¡Te lo juro! ¡Defenderemos esta patria! ¡Defenderemos el futuro! ¡Que viva Caracas! ¡Que viva Caracas! ¡Que vivan las mujeres! ¡Mira, me acaban de regalar una medalla de taekwondo, ¡que viva el taekwondo también! Y venía escuchando todos los planteamientos. Y yo quiero hacer unas reflexiones y que nos escuchemos bien. Ustedes están encaramados en que hay un camión. ¡Miren todas las manos! ¡Un aplauso a esa montaña de brazos que se levanta ahí! ¡Esa loma de brazos! ¡Un saludo a la comunidad de homosexuales, lesbianas, travestis, leales a Chávez y restiados con Maduro! ¡Que viva la comunidad LGTB! ¡Que viva ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Vamos a permitir por favor vuelvo a insistir el tiro de cámara por aquí! Yo quiero hacer algunas reflexiones para en un momento el tambor ¡Que vivan los motorizados y las motorizadas de Caracas! ¡Miren compatriota! Venezuela vive hoy un desafío un desafío un reto que es el reto de todos y de todas aquí no se trata quiero decírselo después yo lo recibo todos a ustedes mismos pero hemos venido a reflexionar puedo reflexionar les pido permiso para reflexionar para atender los temas tenemos todos los días hoy hemos venido a reflexionar porque el pueblo de Caracas debe defender su derecho a vivir en paz frente a la amenaza fascista yo le pido a los organizadores una vez más que me ayuden por favor para que los comunicadores sociales y las cámaras puedan hacer su trabajo fíjense ustedes compatriota yo voy a hablar lo más bajito y suave posible y voy a llamar a cadena nacional de radio y televisión desde esta plaza de Caracas para hacer un pronunciamiento frente al pueblo venezolano yo pido que bajen por favor las banderas me avisan cuando ya estemos conectados en cadena bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz caracas quiere paz o guerra caracas quiere revolución o fascismo caracas quiere democracia o dictadura oligárquica estamos en cadena nacional de radio y televisión un saludo desde la plaza caracas a toda la patria hermosa vamos a darle un saludo a caracas vamos a darle un saludo a venezuela con la consigna del pueblo unido el pueblo unido amante el pueblo unido amante ha vendido el pueblo unido amante ha vendido el pueblo unido caracas la historia quiero darle un saludo nuevamente y ratificarlo a todo el pueblo de venezuela hoy iba yo hacia el acto a donde me tengo que dirigir al salir de aquí a un encuentro con los delegados y voceros obreros de más de 700 empresas productivas de la gran misión abastecimiento soberano del motor agroalimentario del motor farmacéutico y del motor industrial porque nosotros debemos como lo estamos haciendo mantenernos en lucha en movilización permanente en la calle en defensa del derecho a la paz pero mantenernos gobernando para el pueblo amando y protegiendo al pueblo enfrentando la guerra económica y desarrollando todos los frentes de lucha y de gobierno que nadie afloje la mano al contrario ahí traigo un plan especial que he trabajado en los últimos meses y quiero anunciarlo un plan especial para Caracas Caracas bonita Caracas socialista ya lo voy a anunciar para que nuestro pueblo lo asuma y en camino hacia ese acto yo dije no tengo que ir a la plaza Caracas la plaza Caracas me llama ahí está el pueblo de Caracas y está en su plaza histórica donde ha dado todas las batallas por la revolución por la paz en esta plaza que vio brillar bajo este sol al comandante Hugo Chávez aquel 4 de febrero de 1995 esta plaza que juró llevarlo a la presidencia de la república aquel 24 de julio de 1998 es por eso que agarré la autopista y seguí derecho avenida Bolívar y aquí estoy con ustedes en la plaza Caracas siempre presente siempre consecuente y desde aquí desde aquí desde estas calles que tanto recuerdo nos traen les cuento rápidamente un testimonio aquí en esta torre la torre sur trabajó mi padre durante muchos años en la corporación venezolana de fomento y los sábados veníamos en esta plaza Darío nos encontrábamos los hijos de aquellos hombres de aquella generación para irnos a jugar béisbol hasta la planicia aquí hasta el 23 de enero yo no vengo de cuna de oro yo no soy títere de ningún imperio yo vengo de las calles yo soy del pueblo y estoy restiado con este pueblo para su destino final venga cuando venga y listo para continuar las batallas que tenemos que dar en el resto del siglo 21 porque nosotros nos forjamos en las luchas de calle en las luchas sindicales como decía Diosdado ahora al final de sus palabras nosotros no somos de plástico como la canción de Rubén Blades ¿se acuerdan la canción de Rubén Blades? ah él era un chico plástico de esos que no quiero ver con una peinilla en la mano de los que por tema y conversación discuten que marca de carro es mejor de los que prefieren con las apariencias que hay que beber la realidad dice así poder una chica plástica rico oye latino oye hermano oye amigo nunca busques tus destinos vamos otra vez oye latino oye hermano oye amigo nunca vendas tu destino ni por el oro ni la comodidad nunca descanses pues nos falta andar bastante vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos traía sugestionados con modelos importados que no son la solución no te dejes confundir busca el fondo de su razón recuerda ser en la casa que viva el pueblo y la alegría con esos cantos nos levantamos nosotros en medio de dificultades muy duras cantando a la primera por ahí vi que estaban cantando una canción del año 82 inolvidable el año de la masacre de Cantaura a la primera sacó aquella canción que ustedes cantaron ahora yo no me quedo yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender al pueblo yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender al pueblo y la revolución nosotros tenemos que seguir el camino que hemos andado con alegría cantando, bailando porque nosotros somos porque nosotros somos el amor nosotros somos la alegría nosotros somos la paz porque somos la revolución y debemos defender los valores del derecho a la paz fíjense ustedes toda esta amenaza del imperialismo norteamericano contra América Latina no solo es Venezuela es la hermana y compañera Dilma Rousseff y Lula da Silva quieren acabar con el movimiento popular y progresista de Brasil y creen que dándole el golpe de estado a Dilma el pueblo se va a rendir al revés con el golpe de estado en Brasil empieza una nueva historia del movimiento popular brasileño y Venezuela acompaña a Lula a Dilma y al movimiento popular brasileño lo mismo con el hermano Evo Morales el jefe indio del sur un aplauso a Evo Morales Aima jefe indio de Sudamérica que viva Evo también le armaron una componenda una emboscada y le mataron a un gran compañero a un viceministro de mina lo torturaron lo asesinaron y lo tiraron a un camino y Evo salió con dolor e indignación a decir no nos van a derrotar aquí no se rinde nadie el pueblo continúa en batalla en Bolivia y más allá de Bolivia saludo hermano Evo Morales y al hermano Rafael Correa en Ecuador también y aquí en Venezuela yo venía escuchando las palabras del camarada Diosdado yo quiero darle las gracias a Diosdado a Jorge a Elías a Darío a todos y a todas compañeros y compañeras del alto mando político de la revolución y pido para ellos el reconocimiento el aplauso y el amor del pueblo de Venezuela al movimiento electoral del pueblo al partido comunista de Venezuela a Podemos a PPT al Partido Socialista Unido de Venezuela a Tú a Tú 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 Pamaro a la U U U UPB al IPC a redes al gran polo patriótico yo tengo que felicitarlos a ustedes, hombres y mujeres porque yo quiero ratificar y que me escuchen bien bajo este sol abrazante vale un aplauso al sol, vale no tiene planes de retirarse el sol ni hay nubes cerca tampoco el sol son bendiciones de brillo de Dios amén yo quiero decirles a ustedes un mensaje central aquí la batalla y la amenaza viene directamente del imperialismo norteamericano es una arremetida abusiva como es todo lo que hace el imperialismo y la meta es recolonizar nuestros países la gesta de liberación que han vivido nuestros pueblos desde el año 2002 hasta nuestros días quiere ser revertida en los últimos meses del nefasto gobierno de Barack Obama y digo 2002 jóvenes ustedes vieron la cadena de ayer el documental levanten la mano los que lo vieron muy bien hoy vamos a pasar otro documental a las 8 de la noche en TV Foro en cadena nacional para crear conciencia patria conciencia de paz la revolución no será transmitida se llama ustedes lo han visto lo vamos a pasar para que lo vean todos tú estuviste ahí fíjense ustedes fíjense ustedes Blanca Freddy Jacqueline ¿cómo te llamas tú? Adriana Adrianita compañero Didalco Bolívar lo veo por ahí Castor Gil Rivera también cogiendo sol del bueno Robeza vengan para acá Robeza Castor Gil cuidado nos tumban aquí pero vengan para que estén al lado también fíjense ustedes queridos camaradas hermanos y hermanas el golpe de estado del 2002 ya lo voy a atender pero yo necesito transmitir esto yo necesito transmitir esto yo sé la emoción que nos embarca cuando nos vemos que nos queremos abrazar besar agarrar y yo voy a besar agarrar y a besar a Cilia como a cada una de ustedes está bonita Cilia bueno pero escuchen esta reflexión esta orientación ahora ahora si me escuchan nos besamos fue el 2002 cuando la revolución bolivariana estaba sola en el firmamento de América del Sur en América Latina se mantenía de pie la cuba de Fidel firme con hidalguía y dignidad y fue en el 2002 que el nefasto gobierno de George Bush decidió acabar con Chávez de una vez y por todas y lanzó aquella guerra psicológica política brutal nosotros muy jóvenes aún dijimos presentamos las pruebas va a haber un golpe lo dirige Carmona lo dirige Carlos Ortega va a haber un golpe y van a hacer esto y esto y esto nos cansamos de decir que iba a haber un golpe y a pesar de que lo denunciamos ellos dieron su golpe secuestraron a Chávez casi no los matan abolieron la constitución y todos los poderes públicos y estuvieron en el poder 47 horas y fue después de 47 horas de barbarie que el pueblo y la fuerza armada se alzaron en insurrección cívico-militar y rescataron la constitución y rescataron a nuestro comandante Chávez porque había mucha gente que creía que era mentira o no había mucha gente que decía no será verdad lo que denuncian y tuvo que venir un golpe la emboscada de Puente Yaguno que ustedes vieron ayer 30, 40 muertos inocentes ellos mismos mandaron a matar con francotiradores traídos de Centroamérica a su propia gente y dijeron en el mundo que Chávez había mandado disparar para justificar el golpe de Estado y mucha gente lo creyó aquí y lo creyó en el mundo tuvo que venir el dolor de un golpe de Estado para que las grandes mayorías supieran y creyeran que estamos al frente de una derecha golpista fascista que no respeta las reglas de juego ayer lo vieron ustedes en ese video bueno que el pregón de la verdad y la denuncia del golpe de Estado que quieren activar no agarre a nadie descuidado por eso yo llamo y convoco al pueblo a las calles a defender la paz la constitución la democracia el derecho a la vida ellos decían en aquel tiempo que el problema era Chávez que se vaya Chávez que Chávez hicieron una campaña de odio contra Chávez brutal y nuestro comandante llegó un momento que se quedó solo frente a la oligarquía lo digo con dolor aquellas horas duras creo que son las horas más duras que un ser humano bueno como Chávez pudiera pasar y Chávez se aflojó Chávez se rindió frente al imperialismo Chávez traicionó a la causa de Bolívar que había levantado Chávez traicionó al pueblo en aquel momento jamás porque como él dijo tantas veces el problema no es un hombre no es Chávez es un pueblo que ha decidido ser libre y construir su propio camino de dignidad de independencia de libertad de revolución en Bolívar es un pueblo es un pueblo y Chávez dijo algo más siempre nos lo dijo ellos no vienen por Chávez ellos vienen por ti por ustedes ellos vienen por un pueblo por una historia de Bolívar ellos vienen por este gigante de la historia Simón Bolívar para ver si ahora si lo pueden enterrar para siempre 200 años de persecución contra la idea de Bolívar y Bolívar como lo anunció el poeta Pablo Neruda de un día para otro Bolívar lo vimos en resurrección cuando el pueblo despertó como dijo el poeta Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo y aquí está el pueblo de Venezuela despierto y de pie por ahora por ahora y para siempre no empujen aquí tacondo no empujen aquí tacondo tacondo mira dale así y el comandante chávez nos educó y también lo dijo mil veces si la oligarquía volviera al poder viene para imponer sus intereses viene para imponer el poder imperial del fondo monetario internacional viene para acabar los derechos sociales de un pueblo viene para plagar Venezuela y la América de hambre y miseria nuevamente como la plagaron 200 años de nominación imperial y vienen para acabar la constitución para disolver el poder popular para disolver la fuerza armada nacional bolivariana porque como dijo nuestro comandante y lo llevamos como pregón aquí el problema no su nombre el problema no es Maduro este hombre del pueblo que está aquí el problema no es si Nicolás Maduro es presidente o no el problema es si el pueblo tiene el poder político en sus manos o no ese es el problema central y con Nicolás Maduro el pueblo tiene garantizado el poder político económico social y ahora la campaña así fue contra nuestro comandante Chávez hoy la campaña es con este humilde hombre porque yo aquí no soy yo yo aquí soy tú y yo soy tú y soy un pueblo el pueblo de a pie el pueblo rebelde el pueblo valiente de Venezuela está aquí encarnado en un hombre en un corazón en una historia el hijo de Chávez ellos creyeron que cuando se iba el comandante Chávez se acababa la revolución ellos creyeron se fue Chávez pero Chávez no se había ido porque Chávez dejó a un pueblo culto educado con valores a un pueblo revolucionario bolivariano patriota a un pueblo chavista de punta a punta y ellos dijeron bueno Maduro es panco mío Maduro seguramente es cobardón y se asusten las primeras de cambio Maduro seguro cede a nuestras presiones y no he cedido ni cederé jamás y lo que tengo es planes para ir para adelante para seguir avanzando con este pueblo con más revolución más socialismo más patria ustedes dudan de mí ustedes creen que yo los puedo traicionar ustedes creen que yo soy un cobardón ustedes creen que yo puedo ceder a la banda de Ramos Alup yo les pido a ustedes en las horas que vienen en los días que vienen sea lo que sea las batallas que nos toque pasar llevar esa convicción en el corazón mi vida les pertenece a ustedes y daré la batalla por siempre en esta vida en todas las circunstancias que me toque darla por el pueblo de Venezuela no duden jamás en las condiciones que me toque darla no ha habido un día cuarenta y un meses ¿verdad? tres años mayo junio julio agosto tres años y cuatro meses saboteando todos los días lo que me ha correspondido a mí pero ya tienen 17 años al comandante Chávez ellos no respetaron que ganó siete elecciones continuas entre el 98 99 y 2000 ¿no? el 2001 empezaron a compilar todo el 2002 2003 cuánta sangre y violencia política cuántos muertos cuántos muertos hubo y quién es responsable de esos muertos la derecha fascista son los mismos pero yo quiero que les quede bien claro fue el año 2002 con la derrota cívico-militar del golpe de estado que empezó en Venezuela y en América Latina una onda expansiva de cambios profundos y revoluciones que llevó a una nueva etapa de liberación de todo un continente empezó aquí en Caracas en el palacio de Miraflores cuando el pueblo aquel 13 de abril retomó en la calle a su presidente y rescató la constitución oído blanca Freddy Robeza Silia Darío Jorge Daniel fue con la victoria contra el golpe de estado anunciado que nos dieron que se abrieron las compuertas para que en Venezuela nacieran las misiones las grandes misiones y empezar a la verdadera revolución social a llegar al pueblo de Venezuela la consigna del 2002 ustedes se acuerdan la consigna del 2002 era con hambre y desempleo con Chávez me arresté porque el sabotaje de Fede Cámaras de los partidos golpistas de la derecha no había permitido adelantar los grandes planes de la revolución bolivariana solo la constituyente habían saboteado el curso de acción del gobierno revolucionario y fue con la victoria del 13 de abril en aquella histórica jornada que dejó marcada la vida de nuestro país que empezó la verdadera revolución social del comandante Chávez para proteger y llevar igualdad y llevar educación y llevar vivienda y llevar vida al pueblo de Venezuela sin 13 de abril no hubiera habido misión Robinson y dos millones de alfabetizados sin 13 de abril no hubiera habido misión Rivas y un millón de compatriotas que han terminado su bachillerato sin 13 de abril no hubiera habido misión Sucre y millones de hombres y mujeres estudiando en las universidades del país sin 13 de abril no hubiera habido la misión barrio adentro que ha llevado la salud a la casa al hogar sin 13 de abril no hubiera habido la gran misión vivienda y más de un millón de hogares hoy y tres millones de hogares en este futuro inmediato que estamos construyendo sin 13 de abril no hubiera habido algo vital que fue la recuperación de PDVSA la nacionalización de PDVSA y por primera vez en la historia poner el petróleo al servicio del desarrollo del país y del pueblo el 13 de abril se pierde de vista en sus logros porque abrió los horizontes del resto del siglo XXI quédate quieto Darío abrió los horizontes para que la revolución pudiera ser revolución ellos lo sabían ellos querían acabar con Chávez y la revolución antes que la revolución hiciera su obra de igualdad de justicia de solidaridad de amor y ahora lanzan esta ofensiva porque ellos saben que con la agenda económica bolivariana con la gran misión abastecimiento soberano y con los comités locales de abastecimiento y producción los CLAT vamos a avanzar hacia una etapa milagrosa de prosperidad económica del pueblo para el pueblo y con el pueblo ellos lo saben ellos no quieren el éxito de la economía soberana productiva nacional popular socialista y por eso lanzan esta aventura mandados por el imperio antes que mister Obama se vaya Maduro tiene que caer antes que mister Obama se vaya Ramos Alúz tiene que llegar a presidente de la república Dios nos salve Dios te salve María llena eres de gracia bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús sálvanos sálvanos pero a Dios rogando y con el pueblo en la calle victorioso estoy triunfando por eso hay que tener mucha conciencia pásame ese primo que está ahí ese primo donde llegó de donde llegó ese primo mire este primo me lo traen del refugio fuerte de una cultivado por ellos saludo al primo vale pare primo la canoa que me parece que llora el chinita ya en la orilla ya vamos a hablar por eso es muy importante tener claro la voluntad la voluntad de lucha inquebrantable la organización popular para luchar la unión del pueblo y todas sus organizaciones políticas y sociales desde aquí le envío un saludo a los colectivos de base de Caracas y a todo el movimiento popular un saludo a los club 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 y debemos dar esta lucha nos toca a nosotros les toca a ustedes mujeres es por esa niña esa niña linda es por esa niña linda que está allá que tienen derecho a tener una patria de pie que tienen derecho a tener una patria con dignidad y que tienen derecho a tener una patria que le legaron Bolívar y Chávez para siempre para construir la felicidad social la igualdad y el socialismo en este siglo XXI que apenas despunta es por esa niña linda que está allá con su brazo levantado y su madre y su abuela que vivan las madres y las abuelas de la patria que vivan los padres y los abuelos de la patria también ahí están los motorizados, un aplauso a los motorizados caballos de hierro un aplauso a los deportistas de la patria ¡Gloria es Deportiva! ¡Gloria es Deportiva! Por eso debemos nosotros seguir las instrucciones del alto mando político un saludo a los mis hermanos de la misión transporte y debemos continuar movilizados garantizando la paz como decía Freddy Bernal sin caer en provocaciones miren cuál es la consigna la consigna que resume todo este espíritu, toda esta voluntad es vamos unidos a derrotar el golpe de Estado la violencia política para continuar en paz construyendo la revolución bolivariana ahí se resume todo vamos unidos a derrotar al golpe no tengo dudas de ningún tipo es un golpe terrorista y derrotando el golpe vamos a abrirle las compuertas del resto de esta década a la gran revolución económica de la agenda económica bolivariana del plan de la patria yo mañana voy a compartir con ustedes aquí se echaron las manos izquierda, derecha, izquierda yo mañana bajo un poquito esa pancarta por favor voy a compartir con ustedes el plan integral la agenda de la felicidad social de las misiones todas las metas y acciones la agenda de la revolución económica y cómo vamos a fortalecer los CLAP y la gran misión abastecimiento soberano y la agenda política de la revolución para derrotar el golpe de Estado sin impunidad el que se meta en el golpe llame a la violencia va preso caballero siguen lloren o grito presos van fascista ustedes me van a apoyar en poner mano dura pendiente mañana ahora yo quise además cuando decidí venir primero para acá le envío desde aquí un saludo a los trabajadores que me están esperando paciencia ya voy por allá un aplauso a la clase obrera venezolana ya voy para allá y hoy voy a hacer el programa más temprano de 6 a 8 porque a las 8 en la cadena nacional de TV Foro estamos en combate por la paz por la conciencia paz 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 debe ser nuestra bandera paz nuestra victoria ahora yo quise venir hoy también porque estuve trabajando todos estos días con el compañero Jorge Rodríguez con el compañero Daniel Aponte con Aristóbulo ¿dónde está Aristóbulo? mujeres con Nahum con Nebreda con Blanca Ecao con Don Darío Ramón Vivas Velázquez y yo quiero anunciar dado que ellos dicen que vienen a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas a la máxima expresión de su belleza y solidaridad del primero de septiembre al 31 de diciembre para tener Caracas Bella aquí está el plan Caracas Bella que hemos hecho con las bases con las UVT contiene varias líneas varias líneas de acción y yo quiero que mañana temprano Jorge, Daniel compañeros del gran polo patriótico Freddy, todos mañana temprano ustedes le expliquen a todo el pueblo de Caracas de qué se trata este plan de ofensiva de paz, de solidaridad Caracas Bella y Socialista tiene varias líneas la primera de ellas es una línea de trabajo para la juventud que es la construcción y restauración de 50 grandes canchas deportivas de paz para la juventud barrio adentro en segundo lugar atención padres madre levanten la mano los padres madre abuela abuelito segunda línea de educación yo quiero cuando apenas empiece clases proceder a inaugurar 115 escuelas nuevas con su dotación completa para nuestros niños y niñas en tercer lugar he aprobado el plan barrio adentro 100% para Caracas no hay fallas el 31 de diciembre tenemos que declarar a Caracas territorio de barrio adentro 100% en las comunidades pero además he aprobado 550 millones de bolívares para poner operativos seis hospitales claves de la ciudad de Caracas el hospital clínico universitario el hospital carlos albelo el hospital de niños y niñas jm de los ríos el hospital oncológico luis racetti el hospital el algodonal y el hospital Miguel Pérez Carreño antes conocido como el pescozón ¿se acuerdan? pero yo quiero que ustedes sean la contraloría social de estos recursos y de estas obras en cuarto lugar he aprobado nuevos recursos para los corredores de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor para poner bella Caracas para el 24 y 31 de diciembre en quinto lugar oído levanten la mano los compatriotas de las parroquias de Caracas ustedes tienen que garantizar esto ayúdenme aquí por favor el equipo de trabajo ayúdenme póngan aquí a la izquierda a la compañera por favor al compañero tú quieres estar ahí él quiere ver de cerca ya vamos a hablar pasenlo para atrás en la tarima para verlos al terminar pues un aplauso a estos compatriotas del movimiento de discapacitados de Venezuela en quinto lugar yo he dado la orden en Caracas había solo 16 bases de misiones socialistas vamos a instalar de aquí al 31 de diciembre 60 nuevas bases de misiones socialistas en 60 comunidades del pueblo para llegar a 76 bases de misiones socialistas en sexto lugar vamos a retomar el plan de asfaltado la fiesta del asfalto pero para que vaya barrio adentro y hemos priorizado ocho avenidas principales de Caracas bueno compatriota vengan para acá Jorge y Daniel yo le entrego oficialmente este plan aprobado a ustedes para que ustedes lo lleven adelante con el pueblo de Caracas en las semanas que están por venir hay muchos elementos más pero no voy a alargar esta locución ayuden a la compañera por favor que tuvo un calorón parece que se desmayó de Elena Huita carguenla bien carguenla bien tomen al niño por favor eso es manténgalo al lado de ella para que no se angustie ella ok hay mucho más yo aspiro en este plan del primero al 31 de diciembre además sustituir 700 ascensores en los viejos edificios y bloques de Caracas en las parroquias que tienen los superbloques y seguir fortaleciendo el plan de la misión transporte parroquia por parroquia Caracas ha llegado ya ha dado la hora de combinar la lucha por la paz contra el golpe con el trabajo diario de gobierno de buen gobierno gobierno popular revolucionario esta vez no nos va a pasar como en el 2002 que dijimos que venía que venía que venía y llegó no esta vez viene viene y viene y preso se va caballero y sigue su camino el golpista y el terrorista para cárcel no más golpe de estado no más violencia política Caracas quiere paz Caracas ama la paz y Caracas va a conquistar la paz con el pueblo movilizado con el pueblo en la calle ahora sí levanten las banderas levanten la mano levanten el corazón y vamos a jurar entre todos y todos repitan juro en esta Caracas de Bolívar por el legado del comandante Chávez que defenderé la paz de Caracas que defenderé el futuro de mis hijos e hijas y que la violencia política y el golpismo fascista los derrotaremos con la paz los derrotaremos con el pueblo movilizado y no habrá golpe de estado que pueda imponerse al pueblo de Venezuela juro defender Caracas juro defender mi barrio juro defender mi comunidad juro defender mi familia juro defender mi familia juro defender mi patria juro defender mi patria y levanto mi corazón y le pido a Dios Padre que traiga la paz a Venezuela y que nos dé la fuerza de la victoria lo juro por Huaycaipuro lo juro por Negro primero lo juro por Bolívar lo juro por el gigante Hugo Chávez lo juro por la patria inmortal así lo juro por siempre que viva Caracas que viva la paz que viva la vida que viva el amor hasta la victoria siempre y mi comandante Maduro se queda 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 Nicolás Maduro se queda se queda se queda Nicolás Maduro se queda a la batalla a la batalla en unidad los socialistas vamos a tumbar estamos valientes a reafirmar al comandante al militante del amor estamos valientes a reafirmar al comandante al militante del amor a hacerse el reto por mi país por Venezuela estoy aquí bandera en alto oye mi canto soy soberano voy bariano vienen bajando vienen marchando por todo el lente de la ciudad de norte a sur vamos triunfando con signo en alto Nicolás Maduro se queda se queda mi comandante se queda no, 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 no 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 desde el plazo Caracas el presidente de la República Nicolás Maduro destacó que no más golpe de Estado que Caracas quiere paz con este pueblo heroico con este pueblo caraqueño señaló además que el problema no es Nicolás Maduro sino se trata del poder que la derecha pues en contra de los logros alcanzados en 17 años de revolución bolivariana pero que Chávez dejó a un pueblo consciente Maduro a un pueblo leal a toda la adversidad así lo ha destacado el primer mandatario Nicolás Maduro ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la